¡Hole! ¡Ay no! ¡Miren tus pelos! Hoy les quiero dar informes sobre el herviami que abrimos. Bueno, todavía están... Ya está. O sea, ya está. Todavía le vamos a meter más cosas, pero ya pueden venir si quieren. Gracias por ver el video. Y David nos va a explicar cómo están los costos y el servicio. ¡Li, hola! ¡Todos! Bueno, ya estamos abiertos. Todavía no tienen nombre como tal la guardería. Estábamos por decidirlo, así que nos pueden ayudar dando consejos con nombres. Ahorita tenemos dos planes para que puedan venir y estar en la guardería. Hay la opción de que sea como un Airbnb. Entran un día y son 24 horas y salen al otro día. La entrada sería alrededor de la una de la tarde. Podrían salir a la una de la tarde del otro día. Ya pueden reservarlo ese. Ese va a tener un costo de 450 pesos la noche. Esto no incluye el servicio del cuidador. Solamente es el uso de las instalaciones, el espacio, el cuarto, la cuna, los juguetes, la televisión. Todo lo que hay aquí lo pueden usar. Ese tiene el costo de 450. Y hay otros servicios y hay servicios del cuidador que tienen un costo de 70 pesos por hora. Son horas completas. Entonces, digamos, si piden como 24 horas y así es un poco complicado porque es la noche. Y pues la noche no se les cobra porque obviamente el cuidador va a descansar porque el cuidador va a ser yo. Y también tengo que dormir. Entonces, eso no se les cobraría. Solamente se van a cobrar horas completas. Igual ya pueden agendar. Va a haber un pequeño servicio como de Box Lunch. Que también va a tener un costo como de 150 pesos. Que va a incluir como desayuno o comida en el Airbnb. Eso en el servicio. Y ya alguna otra cosa que les gustaría experimentar o cosas así o cosas más específicas. No sé, podemos llegar como acuerdos. La idea es que ustedes se la pasen bien. Que sea una experiencia que disfruten mucho. Que no se arrepientan de venir. Y que estén tranquilos de que su lugar sea un por ciento seguro. Muy tranquilo. Y pues todos somos a ver el aire aquí. ¿Dónde estamos ubicados? Bueno, estamos ubicados al oriente de la ciudad de Aguascalientes. En la ciudad de Aguascalientes, México. Todos los que son de aquí son bienvenidos. Todos los del país, los del extranjero, los que gusten venir. En dado caso de que no seas de Aguascalientes. Y vayas a venir a visitar la guardería. Aparte de la guardería también pronto va a salir. Estamos, tenemos la tienda de Baby Space, la tienda física. También está aquí, están en la misma casa. Entonces pueden venir, visitar, comprar. Es una tienda física de ahí totalmente. Y pueden visitar, hacer ambas cosas en el mismo lugar. Bueno, siendo así. Como les comentaba, si vienen de fuera de la ciudad. Que vienen de Guadalajara, de León, de algún otro estado. Lo que podemos hacer es, si ustedes llegan a la central de autobuses. O en algún caso de que lleguen en avión o alguna cosa así al aeropuerto. Podemos coordinar para el hecho de que puedan venir y estar en la guardería. Y hacer que nosotros vayamos a recogerlos y todo. Para que sea un poquito más fácil el traslado. Ya que en Aguascalientes el transporte público es un poquito... El transporte público es un poquito complicado a veces. Entonces podemos llegar a algún acuerdo. Este, hay otra opción que no es Airbnb. Que es una renta de la guardería por horas. El costo por hora. Entonces, si ustedes vienen, se esperan en algún otro lugar. O cualquier cosa así en la ciudad. O quieren de paso. O quieren tener una cita de juegos con alguien aquí. O quieren tener una cita de juegos con alguien. Exactamente, venir con algún amigo nada más un rato. También es posible. Pueden venir. Y el costo del servicio por hora es de 70 pesos. Este, nada más. La persona que venga es de 70 pesos por persona. Para una persona. Si viene y nada más quiere estar una hora. O alguna cosa así. Este, y si quiere venir a la tienda y eso. Y quedarse una hora a la guardería. También está el servicio con el cuidador. El costo de 100 pesos el servicio de la guardería. Digamos, este. Pero, digamos. Y haciendo así por tiempo. Y serían las dos opciones de servicio. Ya sea Airbnb. 24 horas completas. O pueden adquirir diferentes servicios extra. Comida, el cuidador y todo. Este, comprar igual producto. Y todo ese tipo de cosas. O, este, nada más venir y pasar un rato. Una par de juegos. Ventar una, dos horas al lugar. Y es para, totalmente para ustedes. Entonces, serían las dos opciones de visita. Ahorita que tendremos por el momento aquí en la guardería. ¿Cómo se pueden poner en contacto si quieren venir? Ok. Para ponerme en contacto pueden mandarme mensaje por Facebook, por Instagram, por Twitter. Algunas de mis redes sociales. Entonces, estoy como Dave y Baby Space. En Facebook estoy como Dave Cruz. Y, este, también pueden mandar mensaje al Instagram de Baby Space Tienda. Al Facebook de Baby Space Tienda también. A cualquiera de esos dos. Este, o pregúntale a Mariana y Mariana nos va a mandar un día. También en su Instagram, Baby Space. O Baby Space en todas las redes. O en el canal de YouTube. Dejen mensaje abajo. Este, y les voy a mandar el, les pongo yo directamente el link a alguno de los perfiles. O, de todos modos, en la descripción de los videos viene el Instagram de Baby Space Tienda. En cualquiera pueden preguntar. Ya pueden hacer sus reservaciones. Este, la idea es que si tú reservas, sea el espacio totalmente para ti. Y tú estés seguro que solo estén las personas que quieras convivir. Y si vienes al Airbnb y todo, que puedas tener 24 horas el lugar. Y si ya quieres cierta cantidad de horas el cuidado, pues ya podemos llegar este, igual se reservan los paquetes con todo. Para que te la pases lo más confortable, lo más cómodo. Y disfrutes mucho, mucho tu estancia aquí en la guardería. De momento, Baby Space, de Baby Space Tienda. Vivimos el lugar con mucho amor. La verdad. Este, esperemos que los que vengan se la pasen increíble. Como les comento, la idea es que disfruten de una experiencia que ya hay en algunos otros lugares del país. Pero para los que estamos aquí cerca, en el bajillo del país, este, creo que no hay alguna otra guardería. Entonces, puedan disfrutar de esta opción, esta nueva opción. Y que disfruten también el hecho de que es la primera tienda ABDL física, 100%. Donde puedan venir, van a encontrar todo exhibido, distribución de productos. Cada vez estamos también trayendo más productos. Y que a la vez puedan venir y disfrutar de la guardería. Y también, los que desean venir y pasear y todo, y pasársela bien. Y poder, que vienen de viaje, puedan tener la opción de quedarse en un lugar donde, si son ABDL, pues nadie lo va a juzgar, nada. Todos somos ABDLs. Y que pueden estar tranquilos a gusto. Este, y aparte tener su viaje normal. Bueno, entonces les voy a dejar las redes en la descripción. Y para que puedan, pues, venir cuando quieran, son bienvenidos. Y pues ya, sería todo. Espero que me dejen sus dudas en comentarios. O vayan a seguirme a redes por si tienen alguna duda. Ahí me pueden contactar. Y ya. Adiós.